En estos tiempos de aislamiento, todos nos hemos subido a una montaña rusa de sentimientos y emociones. Hemos pasado por el enojo, la soledad, la tristeza, el estrés, la depresión, hasta llegar poco a poco a la aceptación e incluso a la gratitud. Ahora que estamos alejados del ruido que provoca el ajetreo de la cotidianeidad, es un buen momento para reflexionar y agradecer. Agradecer el techo y los alimentos sobre nuestra mesa. Agradecer que hemos podido iniciar otro año de vida. Agradecer el apoyo y el impulso que nos brindan día con día todos los elementos que conforman nuestras familias. Agradecer que pertenecemos a una comunidad de directores, maestros y padres de familia preocupados por el desarrollo integral de los alumnos. Agradecer la fortaleza interna que cada uno de nosotros ha desarrollado para luchar contra el encierro. Pero sobre todo agradecer la oportunidad de ser resilientes ante las adversidades generadas por el cambio. Mientras el cambio en todo lo que nos rodea no es una opción. El cambio interno sí es una decisión. Hoy tenemos la excusa perfecta para luchar por encontrar la mejor versión de nosotros. Y la buena noticia es que no estamos solos. pertenecemos a una comunidad escolar, a una familia, a un círculo social que se mueve y cambia con y por nosotros. Me gustaría tomarme la libertad de leer las palabras del filósofo presocrático Heráclito y con esto terminar esta pequeña reflexión. Todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río. Pues cuando desciendo el río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos.